y qué onda amigos de youtube aquí es falta 90 con un nuevo vídeo y bueno amigos en esta ocasión como pueden ver tenemos este tweet decidió muy interesante llamado anilok es esto lo que nos permite es poder tener tanto widgets como algunas aplicaciones dentro de nuestro lock string lo cual la verdad es una función muy muy interesante les voy a platicar cómo funciona este tweet cuando esto lo descarga hace dos días lo compré para poder traer es un review pero lamentablemente en la versión 1.0 que fue la que fue lanzada no funcionaba me puse en contacto con el desarrollador para tratar de buscar una solución a la aplicación y al parecer la aplicación no funcionaba como tal entonces bueno se lanzó un update el cual tampoco funcionó ya que ese update te manda el teléfono a 6 mode y bueno ahorita acaba de lanzar la última actualización que es la que les voy a mostrar ahorita la cual ya corre perfectamente el estado probando y está y bueno corre muy bien esto se llama anilok como les comenté bueno cuando nosotros lo instalamos nos crea tanto un icono en nuestro springboard que es este llamado lock como un menú dentro del menú de ajustes en este icono al entrar podemos ver es como un tipo de edición de nuestro lock screen en el cual podemos ordenar lo que nosotros queremos en este caso si quieres añadir alguno únicamente presionarse que dice adb y bueno aquí si quieres añadir una este por ejemplo si quiero añadir instagram ya me la apareció aquí y la puedo poner aquí tal y como aparece en esta forma y si quiero añadir por ejemplo un widget este si quiero añadir el widget del clima aquí me aparece en este caso si quiero borrar alguno que ya no lo quiera voy a borrar eso de settings lo eliminó quito el de led mode y voy a mover el de clima para acá arriba y le voy a dar save como pueden ver aquí ya se guardó lo que es mi lock screen y como pueden ver aquí me aparece lo que es instagram ya y ya cambió lo que es este el widget del clima para desbloquearlo muy sencillo únicamente algún slide y listo no importa en qué parte de la pantalla sea ahora vamos a checar el menú que nos queda dentro del menú de ajustes el cual también es muy interesante vamos a buscarlo y como pueden ver aquí está en el ok vamos a entrar y bueno las opciones son para poder habilitarlo deshabilitarlo los gestos para desbloquearlo en este caso tengo swipe o sea hacer un desliz ustedes pueden poner también doble tap para poder desbloquearlo y bueno aquí están también los gestos para poder lanzar un icono en este caso puede ser doble tap o puede ser un swipe sobre el icono para poder lanzarlo y aparte unas funciones de que queremos sí que se muestren o no en nuestro lock screen como es la barra de bloqueo la barra de la hora y lo que es este la barra de notificaciones cuando nos llega alguna notificación y bueno vamos a ver cómo vamos a instalar para eso tenemos que entrar como siempre a sidia y hay que esperar que termine de cargar ok listo amigos después de que terminó de cargar sidia únicamente van a la sección de buscar y lo busquen como en y log tal y como aparece aquí es que tiene un costo de un dólar con 99 centavos en la repos de big boss de sidia por lo pronto lo que no hay ningún repositorio en donde esté en cuanto salga un repositorio lo van a ver en la descripción como en todos mis vídeos es que bueno este por lo pronto pues es la forma de obtenerlo yo estoy seguro que en cuanto vean este vídeo a lo mejor ya salió algún repositorio o en unas horas próximas ya lo van a tener en sus repositorios favoritos es bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó deja un comentario en la parte de aquí bajo el canal de parecido de clic en el botón me gusta y si no me gusta este canal suscríbete en la parte de aquí arriba yo soy el falta noventa amigos y nos vemos en un próximo vídeo bye